En esta ocasión tenemos la mesa de honor presidida por el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, el Dr. Javier Tapia Gutiérrez. También está con nosotros Oliver Lanner, Ministro Consejero de la Embajada de Alemania. Marco Velasco Olivares, Director de la Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Y Juan Carlos Núñez, Director de la Fundación Jubileo. Para dar inicio a esta presentación, quiero brindarle las palabras al decano de la Facultad de Derecho, Dr. Javier Tapia. Muy buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Tratándose de una conferencia de prensa, donde oficializamos el lanzamiento de Tu Voto Cuenta, Fase 2, se me ha prohibido hacer un saludo extensible a todos los invitados especiales, por lo que, en forma muy sucinta, quiero de verdad saludar y agradecer la presencia de todos los representantes de países, amigos, cooperantes, que nos acompañan en este proceso tan importante. Quiero saludar a las autoridades facultativas, a las autoridades de carrera. Quiero saludar de manera muy especial a los que me acompañan en la testera, al Director de la Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública, Marco Velasco, al Encargado de Negocios, Oliver Lanner, de la Embajada Alemana, y, por supuesto, a nuestro amigo, Director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez. Gracias por su presencia. Y a todos los docentes y a todos los estudiantes. Estimado público, tengo el honor de dar la bienvenida a este evento importante que organiza la Facultad y, particularmente, la Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Relacionado con un evento de trascendencia nacional e internacional, dado, precisamente, la amarga experiencia que tuvimos en una pasada elección nacional de presidente y vicepresidente. La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y su carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. El año pasado tuvimos la valentía, el valor, en una alianza estratégica con un conjunto de carreras de ciencia política del país y socios estratégicos de la sociedad civil, como es la Fundación Jubileo, de encarar una encuesta nacional que reflejaba la intención de voto del ciudadano y la ciudadana boliviana. Ese trabajo investigativo, lastimosamente, fue censurado en ese entonces por el órgano electoral, dado que reflejaba la verdadera intención del voto que pretendía realizar la población boliviana. Sin embargo, tuvimos el valor de realizar y de llevar adelante esa iniciativa pese a la adversidad, pese a que autoridades académicas fuimos objeto de demandas penales instauradas precisamente por el órgano electoral de ese entonces por la Comisión de Delitos Electorales. Fuimos acusados de la comisión de estos delitos simplemente por la iniciativa que tuvimos como universidad, como facultad y como carrera de demostrarle al pueblo y de poner a conocimiento del pueblo la verdadera intención de voto del pueblo boliviano. Nos mantuvimos firmes y esa referencia electoral fue, a criterio nuestro, la clave para identificar el fraude electoral que se cometió el año pasado. En esta ocasión, un nuevo año y una nueva elección luego de que las elecciones anteriores fueron anuladas, la UMSA, la Facultad y la Carrera de Ciencia Política están nuevamente presentes. Estamos encarando nuevamente esta iniciativa denominada Tu Voto Cuenta Fase 2 con la intención de contribuir a la democracia, con la intención de contribuir a que el proceso electoral de este año sea transparente, sea democrático, sea participativo y donde la población tenga la oportunidad de saber una verdadera intención del voto del pueblo boliviano y pueda orientar su voto en ese sentido. A diferencia del año pasado, hoy día tenemos momentos y circunstancias diferentes. Hoy tenemos el acompañamiento de un órgano electoral que creemos va a trabajar transparentemente y eso es lo que esperamos todos. Y ahí estará la universidad, ahí estará la Facultad de Derecho y la Carrera de Ciencia Política para contribuir con ese propósito. Por lo tanto, esta iniciativa es fundamental para transparentar nuevamente la preferencia electoral del pueblo boliviano y como se explicará seguramente más adelante, la Facultad, la UMSA y la Carrera contribuirán significativamente en este proceso. Quiero nuevamente dar las gracias a todos ustedes por su presencia y particularmente a los países amigos cooperantes por su acompañamiento y toda su colaboración y a toda la gama de entidades que en forma estratégica y en forma asociada trabajamos para este propósito, particularmente a la Fundación Jubileo. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias. Invitamos al ministro consejero de la Embajada de Alemania, Oliver Lanner, para que nos dé las palabras de circunstancia. Muy buenos días, estimado señor Tapia, decano de Facultad de Derecho de Ciencias Políticas. Estimado señor Velasco, director de la Carrera de Ciencias Políticas de la UMSA. Estimado Juan Carlos. Estimado representante de los medios de la Academia. Estimados colegas. A todos los presentes, yo tengo hoy el honor de hablar por la comunidad de donantes aquí y me es grato poder estar hoy en el lanzamiento de Votocuenta 2, 2.0 o fase 2, como se dice. Una iniciativa que vinimos apoyando en el último año, como Alemania, también justo con los colegas y embajadas de los Estados Unidos, Suiza, Gran Bretaña y como ha dicho el señor decano antes, teníamos un proyecto en el último año bastante interesante, con muchos trabajos, con muchas vueltas y un proyecto creo que era muy importante y contribuyó mucho por los desarrollos que teníamos en el último año y que tenemos ahora la oportunidad, o Bolivia tendrá oportunidad de nuevas elecciones. La iniciativa de Votocuenta, que compuesta por varias organizaciones de la sociedad civil, universidades en todo el país, como la UMSA y medios de comunicación, es de suma importancia, pues contribuye a un proceso electoral transparente y con credibilidad. Si bien en Bolivia rige voto obligatorio, incita a la participación política ciudadana. Tu Votocuenta, como hemos dicho antes también, fue de gran importancia para las elecciones del año pasado. Si bien la intención con las encuestas y el conteo rápido fue al principio otra, los resultados fueron utilizados por organizaciones como la OEA o la Unión Europea para analizar y auditar los resultados de las elecciones de 2019. Finalmente, el objetivo de aportar a un proceso transparente se cumplió. El aporte de Votocuenta es muy valorado por todos. También por la comunidad de donantes y nuestro compromiso que tenemos en este país de fortalecimiento de la democracia y del Estado de la República. Por eso hemos decidido, en este momento, juntos con los colegas de los Estados Unidos, apoyar también la segunda fase de este programa. Consideramos que este proyecto contribuye a nuestras líneas políticas generales de Alemania, que es el apoyo a nuestro socio Bolivia en el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho a través de la participación política, ciudadana, el voto informado y un debido proceso. Y me permitan decir eso, que nos agradamos mucho que la comunidad internacional está acompañando, apoyando este proceso, entre otros la Unión Europea, con una misión electoral con más de 100 personas y también la OEA. Pero aún más importante de nuestra visión es que Bolivia mismo se apropiara y empoderara con este proceso. Y eso es este programa que Bolivia está acompañando, la sociedad civil está acompañando esas elecciones, porque eso es muy importante que son legítimos y sostenibles. Porque más importante que las elecciones es la legitimidad y la aceptancia de esas elecciones después del día de las elecciones. Sin tomar más de su tiempo, quiero aprovechar la ocasión, también en nombre de mis colegas de los Estados Unidos, para felicitar a esta alianza por su contribución a la democracia en Bolivia y el gran trabajo que han estado realizando. Felicitado a todos los involucrados y por un proceso electoral exitoso. Muchas gracias. Vamos a invitar a nuestras autoridades para tener la presentación del video, puedan acompañarnos ahí adelante, pueden pasar a sentarse. En estos momentos vamos a hacer la presentación. Pido por favor que podamos apagar las luces. La presentación del video oficial, el lanzamiento y presentación de Tu Voto Cuenta 2020. Tu Voto Cuenta es una iniciativa conformada por universidades del país, medios de comunicación e instituciones de la sociedad civil. Gracias. 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 Tu Voto Cuenta. Tu Voto Cuenta es una iniciativa conformada por universidades del país, medios de comunicación e instituciones de la sociedad civil. Tu Voto Cuenta hará un levantamiento de datos mediante encuestas de percepción sobre la calidad del proceso electoral y de la preferencia del electorado, además de un conteo rápido el día de la votación. El objetivo es contribuir a un proceso electoral transparente a partir del ejercicio del derecho político ciudadano de acompañamiento a las elecciones generales 2020, impulsando una mayor participación de la sociedad civil. El trabajo será desplegado en 231 municipios del país, en áreas urbanas y rurales, incluidas las zonas dispersas de los nueve departamentos. Estaremos presentes en 430 de 3.534 asientos electorales y en 1.072 de 5.134 recintos electorales. En cada una de las encuestas, Tu Voto Cuenta realizará entrevistas a personas mayores de 18 años en aproximadamente 14.000 hogares, con una muestra técnicamente elaborada y representativa del padrón electoral. El día de las elecciones, el conteo rápido se realizará en 4.000 mesas de sufragio. El tipo de muestreo se aplicará el complejo probabilístico, estratificado por conglomerado y multietápico. El nivel de confianza en la calidad de estimación será del 95% y un error permisible del 0.82% a nivel nacional. En cada uno de los operativos, Tu Voto Cuenta realizará 14.000 encuestas con una muestra técnicamente elaborada y representativa del padrón electoral. Se elevarán dos encuestas de percepción sobre el proceso electoral e intención de voto entre los meses de marzo y abril en viviendas circundantes al recinto electoral. Y el día de las elecciones, se realizará una observación en las mesas de sufragio, verificando la apertura de la mesa, la detección de casos anómalos y al final de la jornada, un conteo rápido con los resultados de las elecciones del 3 de mayo. Tu Voto Cuenta tiene una estructura operativa con un equipo de 1.500 personas en toda Bolivia, 12 coordinadores departamentales, 59 responsables regionales, 239 supervisores y 1.200 observadores. Elecciones Generales 2020. Tu Voto Cuenta. Este es Tu Voto Cuenta 2020. Quiero invitar ahora para el tema de la justificación académica y después la justificación técnica, al licenciado Marco Velasco, director de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. Muy buenos días a todas y todos los presentes, queridos estudiantes, distintos docentes, a la comunidad internacional, a los representantes de la sociedad civil, a la Fundación Jubileo, Juan Carlos, gran compañero, y amigo, a nuestro decano, gracias Javier por tu apoyo a esta iniciativa tan importante y tan fundamental. Tres temas creo que son importantes y complementarios a lo que ya se ha dicho. Lo primero, y esto es muy importante, en realidad el proyecto es cultura democrática en Bolivia. En otras palabras, el aspecto fundamental o principal son las encuestas, pero no es lo único. Lo que queremos desde la academia es valorar y contribuir a la calidad democrática en nuestro país, promoviendo la participación, promoviendo la investigación, y por supuesto, que cada ciudadano se convierta en corresponsable en su acto electoral y en su acto democrático de todos los días. Esa es la contribución de la universidad. Queremos que a través de la universidad también generemos investigación en temas tan sensibles como, por ejemplo, la justicia, la corrupción, la desigualdad, entre otros temas. Por lo tanto, este proyecto, mi voto cuenta, es de largo aliento y de largo alcance. Esa es la primera variable. La segunda, y también esto es muy importante, si bien la Universidad Mayor de San Andrés es uno de los actores principales, no es menos importante la participación de otras instituciones académicas que conforman el sistema público. Hablamos de seis universidades, la Universidad Técnica de Oruro, la Universidad Gabriel Zené Moreno, la Universidad Mayor de San Simón, la Universidad del Alto, como también la Universidad Católica Boliviana. Por lo tanto, es un esfuerzo colectivo de la academia donde cada una de las instancias, particularmente las carreras de ciencia política, de comunicación, de estadística, entre otras, van a ser partícipes activas de todo este proceso. Y noten ustedes, que hablamos en esta parte, no solamente de encuestadores o de supervisores, hablamos de observadores. Esto es muy importante, porque el estudiante, o la estudiante, tendrá una mirada crítica, una mirada asociada, a esa realidad que va a ir encuestando. Hay un valor cualitativo en eso. Y finalmente, la tercera variable es también, y está plenamente fundamentada. Lo que queremos finalmente es devolverle al pueblo boliviano lo que invierte en su universidad. Esto no sería posible si no legramos, y lo hemos hecho hasta ahora, aliados estratégicos, aliados de largo plazo. Más allá de las universidades, por supuesto, están los países, está la cooperación internacional, está la misma sociedad boliviana, están los medios de comunicación. Buscamos, en última instancia, la verdad. Y ese es nuestro trabajo, como universidad. Muchas gracias. Invitamos ahora para tener los elementos necesarios para comprender la parte técnica, al director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez. Muy buenos días. Muchas gracias. Yo quiero empezar reiterando nuestra cordial bienvenida a los representantes, desde embajadores, desde ministros consejeros, representantes de los países que están acá, están la Unión Europea, están de Japón, bienvenidos, de Estados Unidos, del Brasil, señor embajador, bienvenidos, de Alemania, que, por cierto, un aliado importante también en todo este caminar, de Gran Bretaña, y de Francia, más Suiza, que también ha estado acompañándonos, pues, demostró un interés importante y marcado también para ver otras dimensiones que hoy día se tendrán que cumplir en este proceso electoral. Porque no solamente va a tener que ver el tema de las encuestas o del conteo rápido, sino también la observación. Cuanto más transparente sea el Tribunal Supremo Electoral, mayor su fortalecimiento. Creo que esto sí lo podemos decir ahora. Y no lo de octubre del 2019, cuando teníamos un Tribunal Supremo Electoral, que en vez de darnos libertades, nos ha dado, más bien, un nivel de limitaciones absolutas que no han permitido que este trabajo se vaya a realizar. Pero ahí estuvieron las redes sociales. Y como habrán visto, con las imágenes que hemos tenido, ya me han dejado corto en el discurso y la explicación. Yo voy a tratar solo de complementar algunos elementos técnicos que espero que la gente vaya comprendiendo para poder entender el aporte técnico que se quiere dar en este caso a tu voto cuenta. Bien, quiero reiterar el agradecimiento a las universidades públicas desde sus voluntades, apoyos, esfuerzos técnicos de los jóvenes universitarios, actores de este trabajo, de este servicio. A ellos, la confianza que tenemos en que hoy día nuevamente podamos hacer realidad esta iniciativa que llevaremos adelante. a medios de comunicación alternativos que trabajan con comunicadores populares que están en el campo de la educación popular, a todos ellos a quienes no solamente han cumplido la tarea de la difusión sino también han coadiuado en su calidad de ser actores en las encuestas, de apoyarnos a llegar a ámbitos rurales dispersos que creo que pocas veces se ha llegado en el país y que a través de Tu Voto Cuenta hicimos realidad ese esfuerzo. Y también instituciones y promotores sociales, educadores, populares que a partir de instituciones que trabajan en el campo del desarrollo rural han estado presentes en educación alternativa, han estado presentes con su aporte con jóvenes que han estado en el campo en el área rural cumpliendo esta tarea de levantar la información y mostrar eso, esa imagen, ese reflejo de la situación del país y cuando hablamos de las encuestas no sólo de la preferencia electoral sino de la calidad de la democracia que es un tema fundamental que debemos seguir rescatándola y fortaleciéndola. Voy a reiterar simplemente el objetivo de toda esta iniciativa que va a contribuir a este proceso electoral transparente pero el mejor mensaje que podemos dejar es elecciones libres limpias y transparentes y si a eso podemos contribuir como sociedad civil pues lo vamos a hacer creo que ese es el esfuerzo fundamental y central hablamos de dos encuestas de percepción sobre el proceso electoral y la intención de voto y la calidad de la democracia que es muy importante estamos hablando de sólo cuatro preguntas que se referirán a la preferencia del voto las otras diez, doce son de la calidad de la democracia que ha pasado en este tiempo cuánto de respeto hay al tema del voto al estado de derecho cuán confiable es hoy para el ciudadano ir a emitir sufragar su voto cuán nivel de credibilidad tienen las instituciones que hoy vienen a ser los árbitros de esta contienda electoral temas fundamentales que serán parte de esas encuestas 14.000 en cada operativo dicen que con 2.500 3.000 ya tenemos el promedio nacional pero para eso también que sea una buena reflexión para las empresas que se ocupan del tema de estudios de opinión para asumir una enorme responsabilidad en la transparencia y el acceso a la información no podemos seguir en la lógica de vislumbrarnos con los datos y las cifras mediáticas que nos ponen en los canales de televisión o en los medios sino el ciudadano debe entender qué le están ofreciendo qué nivel de ficha técnica tiene esa información y para ello hay una obligación de quienes hacen estudios de opinión ser absolutamente transparentes con la ciudadanía porque esa información puede ser adecuada puede estar buscando la verdad pero sus niveles de márgenes de error pueden ser muy grandes hay que decirlo para que el ciudadano el analista el candidato tenga la información cabal y completa de lo que le están proporcionando como información por eso ese esfuerzo de 14.000 encuestas porque vamos a poder llegar al promedio nacional urbano rural departamental urbano rural y así tener un acercamiento mayor hacia la información que nos brinde la población y el día de las elecciones estaremos con el conteo rápido un conteo en el sufragio en las mesas electorales 4.000 mesas electorales octubre 2019 con todo lo que aconteció quedamos levantando 5.000 mesas que después las entregamos como prueba del levantamiento y del trabajo de campo que habíamos hecho a todo el equipo de la OEA que vino a ser la auditoría electoral habrán utilizado esto como efecto comparativo sobre lo que se hizo pero ese es otro aporte cualitativo de tu voto cuenta cuando hemos hablado de esas enormes irregularidades que han existido en ese proceso electoral que hemos vivido en octubre del 2019 la estructura organizativa como verán ya lo vieron alrededor de 1.500 personas tiene que tener esto todo un hilo conductor tiene que tener la capacidad de ese efecto cascada y efectivo por eso que levantamos en uno máximo dos días cuando hay fiestas patronales no saben lo que sufrimos cuando hay estas actividades de nuestro país expresadas en las fiestas patronales hay que planificar con tal cuidado de que no se nos cruce nada de estas actividades para garantizar la información dos días máximo de levantamiento para el procesamiento de toda esa información el ámbito el ámbito temporal bueno pues estamos empezando en febrero todo este trabajo que ya con la experiencia asumida desde el año pasado la tendremos presente con las encuestas y el conteo hasta concluir en el mes de mayo y si hay una segunda vuelta estaremos atentos para el trabajo con el conteo rápido estamos en 231 municipios áreas urbanas y rurales estaremos presentes en 430 asientos electorales y 1.072 recintos electorales la primera encuesta que vamos a realizar está basada en el padrón electoral 2019 porque todavía el tribunal supremo está acabando de sanear el padrón y la segunda encuesta y el conteo rápido si tendrán la base del padrón electoral 2020 estimamos estas características del trabajo que se va a desarrollar el muestreo será probabilístico estratificado por conglomerados y multietápicos es muy importante las características porque casi normalmente lo que se hace en el levantamiento de la información es a veces quedarse en el ámbito más probabilístico sin tener una metodología como la que se está planteando en este proceso de tu voto cuenta hay pues el universo de estudio el conjunto de hogares en viviendas ocupadas lo que vamos a hacer es la referencia del recinto electoral pero nuestra unidad de muestreo serán los manzanos y los hogares que viven alrededor de ese recinto electoral y la unidad de análisis es la población de 18 años y más en condiciones para votar el día de las elecciones nacionales es decir el encuestador irá golpeará la puerta se presentará y quien esté allá mayor de 18 años será a quien se le entreviste en función a la encuesta elaborada la calidad de la estimación el nivel de confianza 95% por algo novedoso el error aceptable a nivel nacional será del 0,82% por la calidad de lo técnico que queremos trabajar tendremos esto como una referencia teórica y aquí tenemos que habituarnos a mirar los datos de los estudios fundamentalmente con ese cálculo de los errores de muestreo es decir cada indicador que tomemos va a tener sus márgenes de error eso nunca se presenta tendremos si al candidato X lo tenemos ubicado en un lugar tendrá un margen de error distinto en Cochabamba en Santa Cruz si hablamos a nivel departamental esos márgenes de errores debería ser una muy buena información para que realmente haga un buen análisis sobre lo que estamos presentando esto nos vamos a exigir a cumplirlo a cabalidad porque creo que es el aporte académico que se pretende dar el cálculo de ponderadores factores de expansión es otro tema que a veces se queda en la pregunta muy vacía cuando se habla con las empresas que levantan estudios de opinión pero es ese trabajo de tener a quien levantemos la encuesta con este estudio estadístico esa persona está representando a un número de personas en ese recinto que tienen una opinión similar por eso el uso de factores de expansión que nos garanticen que estemos llegando al universo de la población y por eso el tema de las 14 mil encuestas para que reflejemos la totalidad del país cuando estemos levantando esta información bueno el tipo de entrevista como se va a realizar va a ser a hogares vamos a utilizar la metodología de las encuestas de hogares y a la persona mayor de 18 años cuando hablemos del conteo rápido el día de las elecciones el 3 de mayo por lo tanto si bien el recinto electoral será nuestra referencia las actas de las mesas electorales es nuestra unidad primaria el trabajo que hace quien está en esta tarea en el conteo rápido es estar presente en el momento en que se abre el ánforo se hace el conteo se fotografía la imagen de la hoja de trabajo y se fotografía después el acta con la firma de los delegados y representantes y el jurado electoral de esa mesa que mejor prueba de veracidad tener esas imágenes recogidas de manera inmediata a través de este sistema de conteo rápido que justamente en octubre del 2019 fueron la prueba fehaciente del manejo de las actas de manera arbitraria diríamos en ese momento el trabajo del conteo rápido además nos permite tener eso como antecedentes y como pruebas esta es una tarea de acompañamiento al TREP al sistema de conteo rápido que el Tribunal Supremo Electoral llevara adelante no podría haber diferencias abismales entre uno y otro conteo rápido es una manera de cumplir una tarea de vigilancia y de seguimiento a los resultados que de manera oficial vayan saliendo así que el día 3 de mayo a las 8 de la noche así dice el reglamento con el 95% cumplida de la muestra vamos a poder difundir los resultados que habríamos obtenido el día de las elecciones muy bien esto fundamentalmente y ahí tendrán ustedes el nuevo registro quiero reconocer esta amplitud y apertura del Tribunal Supremo Electoral para viabilizar el reconocimiento de esta iniciativa tu voto cuenta a través de este registro que lo tendrán todos los encuestadores en su chaleco en su sombrero que por salud tienen que llevarlo adelante para cubrirse del sol porque hay que estar caminando y más aún todavía en el área rural no solamente estamos hablando de manzanos sino de trabajar en las comunidades para levantar esta información procesada así que tu voto cuenta se inicia ahora es una labor que la llevaremos adelante quiero agradecer a la comunidad internacional a los países amigos que creo que nos acompañan para poder fortalecer la democracia hacer vigente el Estado de Derecho y que aquí nadie se sienta reprimido frente en un sistema democrático en el cual lo más sagrado que tenemos es el voto donde de manera libre y soberana podamos ejercer este derecho constitucional muchísimas gracias gracias aplausos gracias gracias